¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva aventura y una nueva etapa aquí en el canal. Vamos a crear una nueva lista de reproducción de todos los eventos de Dragon Ball Legends. Y como ya sabéis, todas las noches estamos jugando en nuestro canal de Twitch, que está en la descripción, bueno, con vosotros, haciendo charlas, jugando al Dragon Ball Legends, y es un juego que me ha enganchado mucho, que es muy fácil de comprender. Entonces, en esta sección, en esta lista de reproducción, os voy a enseñar todos los eventos que van saliendo o los que yo creo que pueden ser beneficiosos en Dragon Ball Legends. Y por otra parte, en la descripción, si es que me acuerdo, si no preguntadmelo por Twitter, voy a dejar una lista de reproducción de guía para principiantes, porque sé que muchos de vosotros o sois muy jóvenes, o no entendéis inglés, o no comprendéis el Dragon Ball Legends y queréis aprender un poquito más y buscáis tutoriales sencillos y no los encontráis. Pues bueno, me he tomado la libertad de crear una lista de reproducción que se llama Guía para principiantes de Dragon Ball Legends, y poquito a poco vamos a ir enseñando y aprendiendo todos juntos un poquito sobre este juego. Tengo que decir que yo no soy el más experto sobre este juego, pero estoy estudiándome las mecánicas y la verdad es que es bastante entretenido. Hoy vamos a hablar del nuevo evento que publicaron ayer, sube el vídeo un poquito tarde, pero me ha dado tiempo a conseguir este personaje. Vamos a crear, bueno, vamos a conseguir un personaje free to play, entonces el vídeo va a estar optimizado lo máximo posible y vamos a dividirlo en varios bloques. La primera, la descripción del evento y showcase del personaje, lo vamos a enseñar. La segunda, cómo completar el evento y cuáles son los personajes bonus que se puede llevar al evento. Y para finalizar, pues haremos una breve opinión de lo que nos ha parecido el evento, ¿vale? Básicamente los vídeos irán cogiendo forma y podréis acceder siempre a esta lista de reproducción. Bien, lo primero que vamos a jugar, como veis en el menú y estáis viendo, es el evento de este Trunks Jout. Trunks, pues bueno, pues jovencito. Este Trunks de la película de Future, ¿no? Este Trunks es bastante buenillo y se puede conseguir free to play, se puede conseguir mediante el evento, ¿vale? Se puede subir a 14 estrellas, ya sabéis, 7 estrellas, que sería el tope del personaje, más 7 opcionales, que se vuelven en rojo, que sería lo que es el más 7. Y este evento se llama Legends Road Hope, ¿vale? Se puede conseguir completamente fácil y sencillo a este Trunks. Como ya veis, si mantenemos pulsado y deslizamos, ¿vale? Vais a ver que este Trunks se transforma en Super Saiyan. La carta está muy, muy guapa, miradla. Es realmente increíble esta carta, a mí me encanta, me encanta. Bien, ¿cómo se consigue esta carta? Con las 7 estrellas rojas que habéis visto aquí. Pues bueno, muy sencillo. Para ello nos tenemos que ir a evento, y dentro de evento nos vamos a ir a recomendado, y lo tenemos aquí, Legends Road Trunks Jout, ¿vale? Este evento consta de varias fases. Estas fases, como estáis viendo, van a empezar por aquí, por este androide, ¿vale? Aquí, en la información, nos dicen lo que nos dan al completar cada fase, ¿vale? Cada fase, al completarla por primera vez, nos dicen lo que nos dan. Aquí me dieron 30 cronocristales, aquí me dieron 50, y unas medallas que valen para la Exchange Shop, para la tienda, ¿vale? Para canjear por Soul Boss. Soul Boss son las piezas con las que vamos a subir el poder de Trunks, ¿vale? Ahora os lo explicaré. ¿Cómo conseguimos a Trunks? ¿Cómo lo adquirimos? Pues bueno, vamos completando las Stage, hasta que llegamos a esta, y esta Stage de Gohan, ¿vale? Que veis aquí, nos va a dar siempre, 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 nos va a dar 100... Bueno, 100, no, miento. Nos va a dar Power Zetas de Trunks Jout, ¿vale? Eh, ¿qué vamos a hacer con esos Power Zetas de Trunks Jout? Pues bueno, ir consiguiéndolos, y poquito a poco iremos subiéndolo de estrella, ¿vale? Se pueden conseguir estrellas, ¿vale? Se pueden conseguir estrellas con el bonus que vamos a ver ahora mismo. Lo único que tenéis que hacer es entrar en cada combate y completar los Challenge, ¿vale? Y gracias a estos Challenge, vamos a obtener más objetos, y vamos a subir el personaje antes. Este personaje se consigue aquí, y es bastante bonito. De hecho, quiero que en Twitter me enviéis vuestras capturas de vuestro Trunks, a ver cómo lo tenéis. O esta noche, en el directo de Twitch, que tenéis en la descripción, me seguís, y me decís, Marc, ya he conseguido a Trunks. Nosotros, para este vídeo, ya lo tenemos soulbosteado al máximo, y lo tenemos soulbosteado, eh, bueno, lo tenemos al nivel máximo, ¿vale? Con todas las estrellas, con las 14 estrellas. Para conseguir las estrellas, y conseguir, eh, bueno, el Z-Power, las estrellas se llaman Z-Power, y conseguir, eh, bastantes cositas, vamos a necesitar un equipo bonus. ¿Qué es un equipo bonus? Pues es un equipo que cuando hacemos las misiones, las recompensas, nos dan bonus. Ahora os lo voy a enseñar. Yo, por ejemplo, eh, tengo mi equipo bonus incompleto. Me faltan dos, tres personajes me faltan, pero con esto ya tiro, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo, y luego os diré los personajes que son bonus. Eh, yo voy a, eh, simular este combate con los Skype Tickets, ¿vale? Yo simulo este combate, y ahora veréis que ganaré un objeto, ¿vale? A ver si me sale, bueno, ahora no me he dado ítems. Voy, voy, voy a conseguir con las energías, con la energía, voy a intentar, vale, adquirirlo todo, perfecto. Vamos a conseguirlo todo. Es que claro, como yo tengo el personaje a tope, a lo mejor no me dan nada. A lo mejor no me dan nada. Vale, perfecto. ¿Veis que nos han dado 182, eh, 182 Power Zetas de Trunks? Y en amarillo veis el número 170. Pues eso significa que esos objetos nos otorgan los personajes que tenemos en el equipo bonus. ¿Cuáles son? Pues pasamos a decir los personajes bonus. Los personajes bonus son los siguientes, gente. Personaje bonus. Vegetto Super Saiyan Blue, que tiene que estar en el team, yo no lo tengo. Zamas, sí que lo tengo en el equipo. Trunks Rage, sí que lo tengo en el equipo. Super G-Sing Long, no lo tengo. Goku, del nuevo banner GT, sí que lo tengo, por tanto lo tengo en el equipo. Trunks, eh, perdón, Gohan Future Sparking, también lo tengo en el equipo. Trunks Azul, obviamente, además muchos challenge tienen que ver con el Trunks Azul. Y luego, un Gohan X, ¿vale? Vosotros tendréis los equipos, bueno, tendréis los personajes del bonus en el vídeo, ¿vale? Los tendréis en el vídeo. El Trunks X no lo tengo, pero, pero, pero no me ha hecho falta. A ver, el evento relativamente es muy fácil, ¿vale? Es muy sencillo. Luego, con el tiempo, nos van a desbloquear el camino número 2, que esto hasta, bueno, challenge from, challenge from, challenge battle 2. Se supone, ¿vale? Se supone que el día 6 a las 8 de la mañana nos van a desbloquear este camino. Yo ya lo tengo todo. He leído por ahí, ¿vale? He leído por ahí que este personaje va a ser Zenkai. Tengo que subir un tutorial de lo que significa Zenkai. Zenkai significa que aparte de tener el personaje soulbosteado, con el poder máximo, como vais a ver ahora, ¿vale? Se desbloquea una casilla adicional y es como mucho más fuerte, ¿no? Yo tengo el personaje aquí subido con las 14 estrellas. Si le doy a soulbost, lo tengo todo arriba al 100%. ¿Qué necesitas para subir esto? Pues necesitas los objetos, las bolitas, ¿vale? Que veréis en la miniatura o que nos dan esta misión. Ya veréis. Necesitáis estos objetos. Con estos objetos, ¿vale? Que veis la bolita y el rayito de Trunks. Trunks con esos objetos y con esencias azules que se consiguen en los eventos. Vais a eventos y os vais a upgrade y os van a salir. Perfecto. Azules. Con esto vais a conseguir subir el soulbost a tope a este Trunks. ¿Dónde podéis colocar este Trunks? Si os hacéis un equipo para PvP. Pues muy sencillo. Os vais a show details y abajo os sale que es un character tag híbrido. Pero iría bien en un Vegeta Family. Iría bien en un Legends Route. Iría muy bien en un Hybrid Saiyan y Future. Si tenéis un equipo Future y no os ha tocado Vegetto Super Saiyan Blue. Tenéis a Zamas. Y no sabéis qué personaje colocar. Pues yo colocaría a este Trunks Yout. Que si lo tenéis soulbosteado al máximo. ¿Vale? Estará muy bien. Y que además, si este personaje lo conseguís hacer Zenkai. Si es que sale cuando salga, pues mejor que mejor. Es un personaje completamente gratuito. Por tanto, a mí me encantaría que lo farmeaseis. Me encantaría que aprendieseis sobre este personaje. Y también me gustaría, me gustaría mucho que utilizaseis los personajes del bonus que tengáis. El bonus y todo lo que se tiene que conseguir en el vídeo. Os lo voy a dejar dentro del vídeo. Incrustado. Para que veáis los personajes bonus que tenéis que conseguir. Y para que veáis los objetos que tenéis que conseguir. Toda ayuda es fundamental en este vídeo. Ahora, vamos a hacer un combate con este personaje. Para que lo veáis. ¿Vale? Yo que sé. Mismo este androide. Esto que está muy bien. Nosotros vamos con nuestro Team Bonus. ¿Vale? Yo al no tener personajes reds. Voy a ir con este. Para que lo veáis. Voy a ir con Zamas. Y no voy a ir con Trunks Rage. Porque me fastidiaría bastante. Voy a ir con Goku. ¿Vale? Voy a ir con este equipo. Y vais a ver como este personaje. Pues la verdad es que es bastante buenillo. Y oye. Es un personaje que tenéis a 14 estrellas. Y lo tenéis completamente gratis. Eso sí. Tenéis que tener. Tenéis que tener. ¿Vale? Skype Tickets y Energy Tickets. Que se consiguen. O vienen eventos. O vienen cositas. Y ahora os comentaré un poquito acerca de lo que han sacado hoy. Y os avisaré de lo que tenéis que hacer. Y que sepáis que esta noche. En directo en Twitch. Lo tenéis en la descripción. Me podéis seguir. Y que he subido un vídeo en el canal nuevo. De Dragon Ball Super. Ese canal que he dicho que iba a funcionar. Y que está funcionando. Me gustaría que lo vieseis el vídeo. Porque creo que es bastante interesante. Y durante un tiempo lo voy a subir aquí al canal principal. Y en el canal secundario. ¿Vale? No sé si lo voy a subir. Bueno. De hecho no sé si lo voy a subir hoy. Lo veréis más tarde. O lo veréis mañana. Pero estar atentos al canal secundario. ¿Vale? Eso sí. Esta noche todos a Twitter. A ver si podemos hacer algún. Algún pues bueno pues. Summon. Y a ver si nos toca Vegetto Blue. Que andamos detrás de él. Y no nos ha tocado. Un LF muy bueno. Para nuestro Team Fusion. Estaría muy bien. Muy muy bien. Bien. Pues vamos a ver como este personaje. Pues realmente. Revienta. Vamos a hacer el Rising. Que no sé si me saldrá. Sí. Pues sí que me ha salido. Además. Esta carta. No la debéis de coger siempre en el Rising. Porque normalmente suele fallar. Ahora para que me falle en el vídeo. No me ha fallado. Pero normalmente. Esta carta suele fallar. Yo voy a verde o a amarilla. ¿Vale? Y esto es todo lo que os puedo enseñar. Sobre este vídeo. Espero que me quedéis en Twitch. Espero que disfrutéis de los directos. Somos casi 60 personas en directo por las noches. Es realmente brutal. Haciendo eventos. Esta noche haremos el evento de Super Juicing Long. A ver si nos da tiempo. Y lo podemos realizar. No tengo muy buenos personajes. Pero vamos a intentarlo. Y bueno. Ya sabéis todo lo que tenéis que saber. Para el evento de Trunks. ¿Queréis subir a Trunks? A 14 estrellas. Skype Tickets. Energy Tickets. Y evento de Gohan. Con los personajes de bonus que tengáis. ¿Queréis conseguir Souls? Para subirlo y solbostearlo. Entre este. Y este es el que he hecho yo. Y me ha ido muy bien. Si tenéis otra táctica. Ya sabéis que soy muy novato en este juego. Me la podéis comentar. Y yo sin ningún tipo de problema. Os las intentaré solucionar. Chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle al botón de like. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos esta noche en Twitch. Hasta la próxima Saiyans. Chao, chao. Chao, chao.